En medio de la tempestad y en una lucha por impedir que se filme una cinta sobre ella, Gloria Trevi cumplió el sueño a una pequeña enferma de cáncer. Ella es Yamilet, y uno de sus más grandes anhelos era conocer a la cantante. La Fundación México Sonríe lo hizo posible. Trevi llegó acompañada por su esposo Armando Gómez y cual Santa Claus, cargada de regalos. Entre ellos, su más reciente disco de película, el cual autografió a Yamilet. El encuentro duró algunos minutos. La pequeña de cinco años estaba realmente sorprendida al tener frente a ella a su más grande ídolo, interpretándole algunos de sus éxitos. ¿Es la romántica o si la rock? ¿Romántica? ¿Rock? ¿A qué noche concierto? Dice una y una. Tú piensas que yo me muero sin ti, que desde que huiste la paso llorando sin fin. Y crees que no, entonces sí como cámara lenta, no. Yo no voy a seguir, que estoy deprimida desde tu partida. Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti. Y tú estás imaginando qué pasó a mis noches en ver la vida. Gloria Trevi estaba tan conmovida que con cariño tomaba y besaba la mano de Yamilet. Antes de irse, la cantante, la pequeña y su madre se tomaron la fotografía del recuerdo. Más tarde, ambas madres se fundieron en un cariñoso abrazo, sin saber que este encuentro marcaría su vida para siempre. Para hoy, Televisa Espectáculos, Jorge Ugalde.